Con Gary Stiles participamos en el estudio que contrató la CAR hace unos años para sustentar la declaratoria de la Reserva. Nosotros hicimos un estudio en el que hicimos un muestreo bastante completo de la bifauna del sector de la Reserva y corrimos unos programas de sistemas de información geográfica dándole un valor a cada uno de las coberturas existentes en este momento, es decir, al potrero, a lo que eran las áreas urbanizadas, al otro hicimos unos esquemas muy sencillos, que no necesariamente era exactamente por donde nosotros decíamos que debía haber una conectividad ni corredores ni cercas vivas, sino simplemente eran unos esquemas explicativos. Y eso ha sido usado y transversado y sacado de contexto, cosa que nos ha molestado bastante. Realmente la forma peor para una Reserva es áreas delgadas como dedos, como es lo que está planteando la Alcaldía. Ha habido un gran debate a nivel internacional desde hace ya décadas en que cuál es la forma ideal de una Reserva y la conclusión a grandes rasgos es entre más grande mejor y entre más redonda mejor. Reserva un gran debate a nivel internacional desde hace ya décadas en que cuál es la forma ideal de una Reserva